El oro de la horizonte 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 Mi chiquita, tú le enamoras A pesar Tu bota que era tormenta, mi corazón A pesar Mi nota entrega, vinta continua A pesar Mi amor da, aumenta A pesar Minta, si quisiste mamar A pesar Más que vos siguis, tenés mamar con pinta entrega A pesar Más que vos siguis, cuando estás mamar con pinta la gamba A pesar A pesar A pesar A pesar La gama y curva, a todo un cambio chas A pesar 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 a seguir, ¡crecer! Música A pesar como estaba hasta mi amor Mi amor, nací, ¡crecer! Y si vivir aún más fuerte A pesar como que tus novios es Podemos tanto a pesar de tu voz que nadie lo estimó Música